Enamorado de Tua, enamorado de Tua, en la carriola, en la carriola no te caberá. Comenzo los windows por los laterales, veo tus caritas, la pata de un ales. Comenzo los windows por los laterales, veo tus caritas, la pata de un ales. Enamorado de Tua, en la carriola, en la carriola no te caberá. En la carriola, en la carriola no te caberá.